miren amigos ahorita les voy a enseñar cómo me gano 20 dólares ok amigos pues entonces vamos a soltar este rosario de volada amigos entonces como siempre les ponemos este líquido azul primero para que no se queme el oro, lo prendemos, después agarramos el líquido verde, le ponemos poquito agarramos las pinzas y le damos gas ok amigos pues entonces como siempre miren le ponemos el líquido azul primero, le damos lumbre, le ponemos el líquido verde, para que pegue y agarramos el madura y lo soldamos de volada ok y ahí quedó bueno esta pieza ya tenía mucha soldadura por eso se mira así toda como boluda pero ahorita lo voy a limpiar bueno amigos pues así es como quedó ya limpio miren y ya soldado ahora lo vamos a pulir ok amigos pues así es como quedó el rosario miren ya limpio y pulido si les gustó este vídeo por favor dejen un like y dejen un comentario para que sigamos haciendo este tipo de vídeos adiós adiós